Ya estamos de regreso y no cabe duda que Guanajuato está cambiando, lo está cambiando mucho esta conexión con el mundo, esta presencia de empresas de distinto origen y esto está dando lugar al surgimiento de nuevos espacios, también de nuevos negocios. Una muestra de ello es el trabajo que lleva a cabo Araceli Valencia, empresaria, desarrolladora de una página web, Amico.in, se llama esta página, la vamos a ver en unos momentos más y ella nos va a platicar de qué se trata este tema. Araceli, gracias por estar aquí. Gracias, Arnaldo. Buenas tardes a tu auditorio. ¿Cómo surge esta idea de Amico.in? Una página que yo diría para fomentar las relaciones entre la inversión japonesa en Guanajuato y también la sociedad a la que ellos llegan, que es la guanajuatense, ¿no? Exacto, sí, mira, más que nada surgió con la idea de ofrecer un servicio a la persona extranjera, pues ponerte un poquito en los zapatos de ellos, ¿no? Vienen a una cultura completamente diferente a la de ellos, al otro lado del mundo, sin conocer a nadie, sin saber dónde hospedarse, y saber cómo transportarse. Las costumbres. Las costumbres, sobre todo, y aparte, si vienen con familia, pues dónde van a vivir, dónde van a estudiar, cómo van a transportar al niño a la escuela. Dónde hay un plomero, un sastre, un artista. Quien te ponga cortinas, tapetes, todo, ¿no? Entonces, todos los servicios básicos, pues es pensar un poquito también como cuando tú sales de la ciudad, te vas de vacaciones, con ese simple ejemplo, te vas de vacaciones, dónde voy a hospedarme, qué me queda cerca, buscas todo lo que sea necesario para tu bienestar en esos días, ¿no? Imagínate. ¿Se hizo algún estudio de mercado? Ustedes platicaron con algunos de los… pues hay empresarios, pero también hay ejecutivos y también hay obreros japoneses. Fíjate que estamos dentro de los socios fundadores, está una persona muy cercana a japoneses. Entonces, fue básicamente, ha sido nuestro soporte en todo este estudio, desde luego se fueron haciendo sondeos de mercado, pero pues en el momento que les plantee la idea, me dicen, urge, así de fácil, me dijo, urge. Entonces, dijimos adelante, pues estos son los puntos más relevantes del proyecto, los servicios a satisfacer inmediatos. Sabemos que están, pues en el aspecto industrial, hay mucho directorio ya industrial enfocado a darle difusión a todas las empresas que pueden ser proveedores. Sí, pero ahora ponte por el lado del japonés como ser humano, ¿sí? Como padre de familia, exacto, como padre de familia, como esposo, sus necesidades básicas. Entonces, dijimos, adelante, va el proyecto, tenemos el sondeo de mercado y pues ha sido muy interesante porque… Una pregunta, ¿cuántos japoneses están viviendo en Guanajuato en este momento aproximadamente? Mira, tenemos así de establecimiento, así fijo, tan solo aquí en León, dos mil. En León, dos mil. Tenemos en el estado cuatro mil fijos. Además de los dos mil de León incluidos. Sí, no, ya los cuatro mil, perdón, seis mil en total. Pero lo que viene haciendo… ¿Esto es ya con familias? Entran y salen, unos son con familias ya en total, ¿sí? Con familias o ejecutivos. Además es una población de alto poder adquisitivo. Sí, y población flotante que tenemos, Arnoldo, entre que vienen por dos, tres meses, entre que se quedan de aquí un poco más tiempo. Entonces, son residentes, son visitantes, son flotantes. Todos tienen familia en Japón, seguramente los visitarán. Se va a generar un flujo muy importante. Sí. ¿Esto ocurre sobre todo en qué ciudades? ¿Dónde les está gustando vivir a los japoneses? Principalmente están ubicados en Irapuato y Zelaya. Pero si hay dos mil en León. En León, pero nos gana, Irapuato y Zelaya nos ganan. Todavía más. Todavía más. Están más cerca las empresas también. Exacto. Bueno, a ver, cuéntame. Entonces, la página había que hacerla en japonés, porque para empezar es una cortesía, ¿no? Sí, pues más que nada es una forma de decirles, pues aquí estamos, amigos, bienvenidos, pero en japonés. Entonces, la página está constituida por tres partes, sección japonés, sección inglés para todas las demás nacionalidades y en español, desde luego. Entonces, la página es más que nada, tienes anuncios para las empresas. O sea, se pueden anunciar, colocando más que nada su razón social, una pequeña, un banner pequeño con sus datos. Las empresas mexicanas que quieran dar servicio. Las empresas mexicanas que quieran dar servicio, que tengan la capacidad. Ahora, una cuestión muy importante, Araceli. Sí. Tienen que ser altamente competitivas. Exacto. Tienen que tener una gran calidad, porque si no la van a meter en un león a usted, ¿no? No, exactamente, eso te estaba mencionando, que tengan la capacidad de dar el servicio. No podemos meter a cualquier empresa, no queremos ser, ahora sí que, elitistas en esto, ¿no? Discriminar a nadie, no. Pero sí tenemos que ser competitivos. Esa es una oportunidad que nos genera ahorita la estancia de Japón en Guanajuato, al menos ahorita en Guanajuato. ¿Qué viene siendo? Superarnos. Desde aprender el idioma, desde aprender costumbres de ellos, cultura de ellos. Y ser muy buenos en lo que se hace. Ser muy, muy capaces de dar un servicio excelente. Que en México hay buena mano de obra, hay excelentes técnicos. Luego a los carpinteros le quedan mal, pero de que son buenos carpinteros. Sí. Pero la puntualidad, por ejemplo, a mí, algunos japoneses me han dicho, es que la impuntualidad mexicana. Entonces, tenemos que cuidar esos detalles. ¿Cómo le ha ido hasta ahora? ¿Cuánto tiempo tiene la página funcional? Oficialmente, 15 días. 15 días apenas. Pero ya la veo con movimiento, ¿no? Sí, oficialmente tiene 15 días, que empezamos ya a hacer un poco más de ruido. El proyecto se fue gestando hace unos meses y en mayo ya quedó definido. Fuimos estructurando todo. Mayo, perdón, el mes de agosto fue más que nada captar a estas personas, estas empresas que ya están anunciadas, algunas de, bueno, la mayoría locales, pero algunas de talla internacional ya también extranjeras. ¿Que tienen filiales aquí? Sí, empresa japonesa o empresas leonesas, que son de talla internacional, que tienen transnacionales. Yo ya los veo en todos los restaurantes de León, no solo en los de comida oriental, también van a otros, como que se están adaptando rápidamente, ¿no? Exacto. Entonces, pues es también una invitación a que el leonés tenga esa oportunidad de abrirse al mercado japonés, de brindar ese servicio. Porque hay que dejarlo muy claro, no son servicios en este momento a las empresas, sino a las personas. Exacto. En sus domicilios. Exacto. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad. O sea, sí va a haber empresas que se anuncian, ya tenemos empresas que pueden ser proveedores del sector automotriz. Y que, bueno, se trata de dar el servicio a todo el género, pero ahora sí que necesitamos ponernos un poco más por el lado humano del japonés. Es un nicho de mercado, digo, creo que no se había pensado en eso, no sé si... De manera, pues, organizada. ¿Cuántas empresas mexicanas o de otro tipo se están anunciando con ustedes para ofrecerles servicios a los japoneses? Tomando cuenta que apenas lo empezaron estos. Sí, pues mira, ahorita tenemos hoteles. No sé si quieres que te mencione los nombres. No pasa nada, como usted guste. Ok, tenemos Hotel Radisson, tenemos una de las empresas de textiles León, que se llama TAP, que es proveedora también del sector automotriz. Tenemos empresa japonesa Kasai. Tenemos dos empresas españolas con sede aquí, que es Guerola. Y lo que viene siendo empresas de transportes como León México, Arrendadora Incremex, Pero esto puede abrirse a otro tipo de... Todo puede abrirse. O sea, como decíamos hace rato, instaladores de antenas de televisión o... Todos, el fontanero. Cartenteros, fontaneros, etcétera. Todos, pero que tengan su mano de obra muy, muy calificada, o al menos que sean personas serias, responsables. ¿Usted cobra estos anuncios en la página? Se comercializan los anuncios, exacto. Precio razonable, supongo. Precio razonable, ¿por qué? Porque estamos, pues con la idea de no estar teniendo incrementos a cada rato. La idea es que la página, que se llama, déjeme acordar, Amicoin, sea un directorio para los extranjeros, particularmente los japoneses, de servicios en el... De servicios y productos. Es una oportunidad para proveedores de productos y servicios del Estado, porque la idea es el crecimiento, extendernos a todo el Estado. ¿Llega Toyota Paseo también? Sí. Entonces, de un extremo a otro el Estado habría mercado. Sí, y la idea, pues a mediano plazo, es cubrir todo el Bajío, porque tenemos japoneses en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en Querétaro, en el municipio de Lagos también, y aquí todo el Estado de Guanajuato. Quien se interese en platicar con usted, en tener un espacio en la página Amicoin, ¿qué hace? ¿A través de la propia página puede tener información? Nos puede mandar un correo a contacto, arroba amicoin.com, y con todo gusto les podemos mandar un ejecutivo de cuenta que les puede asesorar y les puede dar la información necesaria para que se puedan... ¿Ustedes también investigan un poco sobre el proveedor? Sí. Sí, tratamos de tener ese enfoque, qué es, qué giro es, qué le puede servir, qué productos ofreces. Sí, tratamos de investigarlo. No nos especializamos mucho en eso todavía, pero sí les damos un perfil, una revisada de su perfil, porque es muy importante. ¿Y han tenido retroalimentación de sus clientes potenciales, de los ciudadanos japoneses que hay hoy en Guanajuato? ¿Han recibido algún comentario? Los japoneses están apenas ingresando a la página. Ahorita tenemos que tener un poquito más de qué ofrecerles en el directorio, ¿no? Estamos en el proceso de captación. Pero las personas que están cercanas a los japoneses me dicen, adelante, necesitamos esto. Qué bueno, porque nos van diciendo qué es lo que van necesitando más de inmediato. ¿Y están teniendo actividad en redes sociales también? Estamos ahorita en YouTube, en español, y estamos preparando un video en japonés también para ya darlo de difusión. ¿Y qué tan usuarios son los japoneses de Twitter, de Facebook, de Instagram, etcétera? Usan mucho lo que viene siendo Google y usan mucho YouTube, hasta donde tenemos el enlace. Hay que también saber esas cosas. Sí. Entonces, son los dos primeros que vamos enfocados. Ahorita el Facebook ya lo tenemos, pero ahorita está enfocado español. Y pues es más que nada para darle a conocer a los mexicanos lo que estamos haciendo. ¿Algo más que nos quiera contar, que nos quiera agregar? Pues que este concepto está calificado como único a nivel nacional, orgullosamente aquí. Le van a surgir inmediadores, va a haber un rato. Sí, verdad. Cuando algo tiene éxito y en internet todo se sabe. Sí, y aparte tenemos la ventaja de que este directorio, estando en español también, puede ser de gran utilidad para otras personas de otros estados. Claro, no está limitado. Que se quieran venir a vivir aquí o tengan que venirse a radicar acá. El rato pueden decir, oye, contrata a uno de los que están dándoles servicios a los japoneses, son muy buenos. Exacto. Muy bien, pues puede lograr una hibridación ahí de dos culturas, como es la japonesa y la mexicana. Y muy interesante. Ambas con valores, pero yo imagino que también ambas con áreas de oportunidad. Exacto. Muchísimas gracias, Araceli. Gracias, Araceli. Por darnos a conocer esto. Al contrario, muchas gracias. Y es muy fácil, pues hay que entrar, es amicoin.com. Es con K. Usted ya lo vio ahí en la página. Con K, W, que significa amigo. Amigo. Muy bien. Muchas gracias, Araceli Valencia, titular de directora de esta página y desarrolladora de la misma. Yo voy a continuar. Vamos a tener una charla con Rodolfo Núñez de Inmersa Marketing, de Inmersa Group, sobre el tema de la reciente encuesta que levantó mucha polémica en León. ¿Por qué perdió el PRI en junio de 2015? Yo pensaba que ya sabía, pero creo que ellos descubrieron algunas cosas novedosas después de la pausa.